¡Ah, hola! ¿Sabéis qué? Hoy Emo os va a hablar de los sentimientos. Sí, como estar felices. Emo está feliz en este momento. ¿Lo veis? Eso es, estar feliz. ¿Entendido? Estupendo. Bien, ahora voy a mostraros a alguien que está triste. ¿Sí? ¡Ah, ahí viene Zoe! ¡Puede que Zoe esté triste! ¡Oye, Zoe! Emo quiere saber si Zoe está triste hoy. ¡Oh, no, Emo! ¡Me siento orgullosa! ¿Orgullosa? Sí, ¿sabes por qué me siento orgullosa? ¿Por qué me he puesto estas pinzas yo solita? ¿Ves? ¡Mira! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Gracias, Elmo! ¡Adiós! ¡Adiós, Zoe! ¡Vaya! Zoe se siente orgullosa, no triste. Pero no os preocupéis, Emo encontrará a alguien que esté triste. ¡Oh, ahí está Blas! ¡Cuánto me alegra! Puede que Blas esté triste hoy. ¡Sí, Emo lo va a ver! ¡Voy a ver! ¡Hola, Blas! ¡Hola, Blas! ¡Blas! Blas, ¿estás triste hoy? ¿Triste? ¿Sí? ¿Triste? ¡No, no estoy triste! ¡Estoy furioso, Elmo! ¡Estoy furioso! He perdido el autobús para la Convención Internacional de Amantes de los Crips y ahora... ¡Ahora tengo que ir andando! ¡Mmmmm! Bueno, Blas está furioso y Zoe está orgullosa. Pero no os preocupéis, Emo encontrará a alguien que esté triste. Para que sepáis lo que es estar triste. ¡Hola! ¿Hay alguien triste en el parque hoy? ¿Hay alguien triste? ¡Yujú! ¡El que esté triste que venga con el amor! ¡Elmo! ¡Por favor! ¡Hola, Elmo! ¡Hola, Caponata! ¿Qué te pasa? Elmo estaba intentando enseñar cómo es alguien que está triste. Elmo lo ha intentado una y otra vez, pero por mucho que se ha esforzado, Elmo no ha podido encontrar a nadie que se sienta triste. Bueno, Elmo, a mí me parece que tú estás triste. ¿Elmo? Sí, tienes la cabeza baja y hablas muy bajito. Yo te veo triste. ¡Anda! ¡Caponata tiene razón! ¡Elmo está triste! O sea que sabes cuando alguien está triste. Nunca me hubiera imaginado que estar triste podría hacer tan feliz a Elmo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Caponata! ¡Oh! ¡No es de qué Elmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!